A veces la mejor decisión es hacer borrón y cuenta nueva para empezar una otra vida. Esta mujer tuvo dos hombres muy violentos en su vida y tomó la decisión de salir de ese agujero de terror y desesperación y junto a sus hijos quisieron empezar de nuevo. El problema es que no tenían dinero para comprar una casa hasta que pensaron por qué no hacer una nosotros mismos. Así es, conoce esta historia llena de inspiración, cariño, amor y esfuerzo, pues es lo que necesitan muchas personas hoy en día. Una hermosa historia llena de inspiración y esfuerzo. Kara Brokins y sus cuatro hijos vivían completamente atrapados e impotentes por los maltratos en su hogar. La mujer explica que estaba casada con un hombre que se había sumido en una esquizofrenia paranoica total y que incluso después de divorciados la seguía acosando. Kara Brokins se casó de nuevo, pero otra vez le tocó un hombre bastante violento. Harta de esto, sabía que tenía que tomar una decisión, para ella y sus hijos, por lo que decidieron escapar y rehacer su vida. El problema era el dinero, ya que no tenía lo suficiente para pagar una casa. Al principio fueron a una pequeña casita a las afueras de Arkansas, hasta que se les ocurrió una loca, extraña y genial idea. ¿Por qué no construir su propia casa? Tenía el dinero justo para ello y se pusieron a comprar todos los materiales de construcción y un pedazo de tierra a donde instalarla. Así que se pusieron manos a la obra. Kara Brokins cuando compré todos los suministros y estaban apilados, no había marcha atrás explica Brokins. No había suficiente dinero para pagar a nadie que la construyera. No tenía plan B. Kara Brokins así que frente a la ardua tarea de construir una casa con sus propias manos, Brokins y su familia usaron una fuente un tanto y extraña. YouTube Kara Brokins todo esto fue en 2008, no habían tantos vídeos o canales como hoy en día. Sus hijos fueron maestros expertos, pues mientras su hija O.P. hacía el marcado, su hijo Dre usó la pistola de clavos. Hicieron de todo, desde mezclar a mano el mortero hasta las líneas de gas corriente y paredes de armazón. No fue fácil, pero perseveraron. Hoy con su casa construida y su familia más unida que nunca, Brokins sacará un libro este 24 de enero, donde dice cómo una casa construyó una familia. Si te gustó el vídeo no olvides suscribirte y darle like. ¡Gracias!